Hoy voy a hacerle 7 bromas a un viejo cochino en menos de 24 horas Después me pregunto, ¿qué talla son tus bulls? Ahora mi siguiente idea es mandarlo donde está la patrulla de la policía Quédate donde estás, si te voy a ver ahí para que no te lo escribes más el pie No tengo idea, no se está siguiendo el pan ¿Por qué Reyo no sigue? De acuerdo al CEAP, en 2015 se cometieron aproximadamente 600 mil delitos de este tipo Y 4 de cada 10 fueron cometidos hacia menores de 15 años Así que hago este video más que nada por si hay algún padre por ahí viéndolo Que tengan cuidado con lo que hacen sus hijos en internet Como parte de la misión, primero que nada, no sé si pueden ver Tengo una barba de leñador impresionante En realidad solo tengo unos pelos de axila mal crecidos en mi barbilla Pero tengo que cortarlo porque es muy poco probable que una mujer tuviera eso No tendré ni un vello ¿Y con ustedes? Daniela Vamos al siguiente paso Vamos a necesitar una peluca Hola, buenas, buenas Disculpe, estaba buscando una peluca económica Y bueno panas, hay un pequeño problema El plan era verme más señorita para atrapar a esos marranos Pero me veo como un metalero ¿Me agrava? No, no, mi peluca Es momento de hacer una sesión de fotos para que estos caballeros crean en la señorita Daniela Ya me tomó las fotos mi novia Déjenles enseño Aquí tenemos la primer foto incómodamente sonriendo Segunda foto incómodamente sonriendo Ok panas, la verdad las fotos no eran bastante buenas Como pueden ver aquí parezco a nave Estoy bastante miedo y creo que los pervertidos no caerían con esta foto Vean, intenté verme tierno Y fracasé Y creo que con un poco de filtros y ayudas se va a ver mucho mejor Así que pagué 100 pesos por una aplicación que promete hacerme ver como una fémina Así que bueno, vamos a primero que nada aquí en lo de género A ver, ¿cómo me vería mujer 1? Creo que se ve mucho más realista Mujer 2, vamos a ver O sea, vean qué fácil puedo verme como una señorita Vamos a aplicar ese Pero hay un gran problema en esto ¿Ven esa panza? Es grande Esa posición no me favorece Así que bueno, vamos a moverle un poquito más aquí A ver, vamos a ver qué podemos mover Ok panas, vamos a guardar la imagen Y bueno panas, ya tengo los resultados de las fotos que utilizaré Con estos asquerosos pervertidos Primero que nada, yo sonriendo, una sonrisa falsa La verdad, esos dientes no son los míos Pero creo que se ve bastante realista Y por último, yo sentado en una silla gamer en un barco Así que es momento del siguiente paso Les tengo excelentes noticias Ya logré poner el chip con el que estaremos burlándonos de estos marranos Vean, ya que está mi nuevo WhatsApp Absolutamente nuevo Déjenles enseño Ahí está mi cuenta, mi foto de perfil Daniela Y ya con este número voy a poder crearme una cuenta nueva en la aplicación de citas Comencemos ¿Cómo te identificas? Mujer, vamos a poner tu nombre Daniela Quiero ver hombres ¿Cuál es tu nivel educativo? Estudiando la prepa Oh, red flag, red flag, pervertidos Verifícate con una foto para mostrar a tu yo verdadera Ok panas, aquí viene el momento donde tenemos que Truquear a la aplicación para ver si se da cuenta Que soy Daniel Ok, pasamos la prueba Vamos a acertarla y enviar Sí, verificando Perfil verificado La aplicación está confirmando que soy la misma chica de las fotos Muchas gracias aplicación Hay que apurarnos y hacer esto rápido antes de que nos corran Vamos a poner que solo quiero ver viejos marranos de mayores de 40 años Vamos a darle like a todos los señores Like a los señores Ya me dio like Apenas llevamos 20 segundos y ya los señores No puede decirle gusto a todos los señores, señores Porque tenemos que apurarnos Porque en cuanto a la aplicación se dé cuenta Que estamos haciendo esto para cachar a viejos cochinos Nos van a quitar la cuenta Panas, apenas llevo unos 5 minutos en la aplicación Y los hombres no dejan de caer Hola Daniela, mucho gusto ¿Podemos ser amigos? ¿Cuántos hombres no tienen novia? Mira, este se ve que lo podemos pillar Tiene hijos Miene unos 70 Estudió en la prepa Este se ve bueno Este se ve bueno Se ve que lo podemos pillar ¿Le gusto ya a 1, 2, 3, 4 hombres? Vamos a darle like de vuelta Panas, todos los que me están dando like de momento No son pervertidos Porque en la cuenta A fuerzas tengo que ser mayor de edad Pero ya cuando me hablen personalmente en el chat Les voy a decir que tengo 15 Que no me dejaba poner menos en la aplicación Les voy a hacer claro eso Y si continúan la plática después de ahí Son unos totales absolutos Pervertidos, marranos, cochinos Estos hombres van directo al grano Le me puso Hola guapa Le puse Hola, ¿cómo estás? Me puso Bien, gracias a Dios Qué linda tu foto de perfil Gracias, jeje Manuel me puso Hola Daniela, mucho gusto Hola, ¿podemos ser amigos? Sí, claro ¿De dónde eres? Ya estamos en proceso De ponernos en contacto Para colaborar con las autoridades En este tipo de videos Y que los arresten literalmente No es fácil hacer eso, panas Porque es toda una cuestión de cosas legales Y no es muy fácil hacer esto Así que, bueno Vamos a seguir dando likes Aventando likes 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 Y bueno Les tengo noticias En la primera aplicación de citas Como que me banearon Porque aunque mi cuenta siga como activa No me llega ningún mensaje De ningún hombre Y tampoco me deja mandar mensajes O sea, nadie me contesta Y es muy probable Que estos señores contestarían muy rápido Así que me moví a otra aplicación de citas Y le invertí algo de dinero Para empezar a obtener likes rápido Unos 200 pesos Para bustear la cuenta Y que empezaran a llegar likes de señores Y ya nos llegó un mensaje de un chico Le puse Hola Me puso ¿Cómo estás? Le puse Bien, gracias ¿Y tú? Me puso Igual ¿Vives en Mérida? Sí, jeje ¿Y tú? Igual Por eso pregunté Uy, ok Se enojó Manolito ¿Estás soltero? Me puso Sí ¿Tú tienes novio? Y le puse Ah, qué bueno No, jeje Podríamos salir un día ¿Estás libre hoy? Y me puso Estoy saliendo de trabajar Estoy yendo al centro ¿No te incomoda mi edad? Tengo 52 años Al que debería incomodarle es él Porque en mi perfil de Tinder Aparezco que tengo 18 Ya sería legal eso Pero Ahorita le comentaré que tengo 15 Y le puse No, para nada ¿Tienes whats? Le pido su whatsapp para ahí Comentarle De que tengo 15 años Porque si se lo comento en Tinder La aplicación lo va a detectar Y me van a banear mi cuenta Y no podremos seguir cachando viejitos Y si te llevo a un hotel Si dices eso Te aseguro que de 10 hombres Te pondrán lo mismo Puede ser, jeje Pásame tu whatsapp Y nos ponemos de acuerdo Y por fin Obtuvimos su número Así que Vamos a mandarle mensaje A este señor Ya tengo mi whatsapp Con mi foto Vamos a ver si cae Vamos a ver que dice Vean Soy Dani Y un emoji de taza Me dijo Hola Un gusto señorita guapa ¿Cómo estás? Pepito tiene 47 años Y está en búsqueda de una relación ¿Se ve un chico malo del condado? Manolito me puso ¿Estás en tu casa? Habrá que decirle Sí, jeje Le puse que vivo por el parque del alemán Mándale un audio Mi novia le mandará un audio Así que bueno Agarra el cel Hola Sí, nos vamos a ver hoy Bueno pana Le mandé un audio Con la voz de mi novia Dice ¿Y eso que no tienes novio? No, no tengo novio Es que como estaba en la escuela No tenía tiempo para eso La verdad Dice Estoy llegando al centro ¿Quieres venir? Te espero Sí, le voy a poner Eres alta Me pone ahí Hasta el chaparrito De ca... Oye, te voy a decir algo Espero no te moleste Tengo 15 Pero vivo sola desde hace un año Soy independiente Mi abuela Me ve una vez por semana nada más Y mi 1.50 es perfecto Podemos salir Le puse Me puso ¡Ock! No puede ser ¡Eh, Manuelito! Es un marranito Manuelito Te dije Voy para el centro ¡Le valió queso! ¡Le valió queso! ¿Dónde nos veríamos? ¡No puede ser, panas! Literal, el primer hombre Con el que hablamos Es un marrano Así que Van a empezar Las bromas A Manuelito Vamos a empezar Con la primera broma Que es Que nos ponga un apodo bonito Y nosotros Le pongamos un apodo ridículo Y para eso Me va a ayudar mi novia Aquí mi novia Le tiene que mandar Un audio Diciéndole que siempre Le han encantado los apodos En lo que ve Cuánto cuesta el Uber Le gustaría que le pusiera Un apodo bonito Oye, ¿me podrías poner un apodo? Es que siempre me gustan Los apodos Vamos a ver Cuánto tiempo tarda en escucharlo Vamos a ver Qué dice este viejo marrano Y por si acaso Vamos a conseguir Otro marrano Padres Tengo una mala Y una buena noticia Y es que este primer pervertido Como que no se está prestando Mucho para las bromas Porque le pedí Que me pusiera un apodo Y puso ¿Qué tipo de apodo? Pero le vamos a hacer Una broma Que va a ser bastante buena Lo vamos a hacer perder Muchísimo su tiempo Y es que ahora Cree que estamos En camino Hacia el centro Para conocerlo Y mi novia Me va a hacer el favor De llamarle Y decirle Que llegaremos En media hora Después de esa media hora Le diremos Que en realidad Soy hombre Para ver cómo reaccionan Y tendremos La primera broma De las 7 Que vamos a hacer En este episodio Así que bueno Vamos a marcarle A Manuelito Bueno Bueno Hola Ya estoy en el Uber Llego como En media hora ¿Está bien? ¿Media hora? Sí, es que me queda lejos La verdad No, ¿también la demás? Sí La demás Ya nos dejó El montejo Sí Pero hay muchísimo tráfico Hay mucho tráfico Acá por acá Sí, bueno Te espero ahí Me pido Cuando estoy llegando Sí Bueno, bye Bueno Muy bien Muy bien Ok Ahí va a estar esperando Se puso Se puso Hombre de negocios Pero ya está esperando Ya está esperando ¿Cómo lo ves? Tiene 52 años Este viejo cochino Y se supone Que está esperando Para conocer una chica De 15 años Literalmente Casi 3 veces su edad Se nota que no es Tan tonto Como para hacerle Muchas bromas Así que Esperaremos hasta encontrar El viejo marrano Indicado Ese hombre ha estado Esperando como tonto Por media hora Y es momento De que le llamemos Y lo hagamos perder Aún más su tiempo Y quede como tonto Vamos a marcarle A ver qué dice Bueno Bueno, hola Ya llegué ¿Dónde estás? Estoy en suburbia Yo estoy aquí en la puerta ¿Cuál son las bicicletas? Yo estoy en suburbia ¿Por qué? Yo estoy aquí en la puerta No, pero yo estoy en la puerta De atrás Ah, ok Ahorita te voy a Sí O puedes brincar A ver si te veo Ah, ok O a ver ¿Puedes alzar la mano A ver si te veo? Sí Entonces sí que Yo me acerco A la puerta De donde está usted Y ahí ya lo veo Sí Ok, ahorita le marco Y bueno, parado Hemos logrado hacer Una broma exitosamente Y ahora es momento De decirle Que todo ha sido un sueño Oye, guapo No te veo, nene Me está marcando Manuelito Es momento de decirle La triste verdad Bueno Ahí está mi canopia Estoy aquí en la entrada De suburbia Manuelito No te veo, guapo No puede ser Colgo de inmediato Viejo cochino Vamos a mandarle Aunque sea un audio Diciéndole Viejo cochino Obviamente Lo más seguro Es que nos bloquee De todos lados A ver qué dice Este hombre Se llevó un poco De su propia medicina Perdió más de una hora De su vida Esperando como menso En el centro Y bueno Creo que Es lo que se llevaba Es lo que se llevaba Por marrano Y les tengo Una buena Y una mala noticia Este video Tomó mucho más De lo esperado Ya que llevo Mucho tiempo Hablando con estos Viejos marranos Pero Tenemos Tres Pervertidos Los cual Han sido Excesivamente Bromeados Primero que nada Dejenles enseño Cómo rayos Conseguimos A tres Pervertidos Garantizados Que quieren salir Con una chica De 15 años Los muy marranos Me hice mi cuenta En Tinder Aquí está Daniela Primero que nada Tuve que hablar Con muchísimos caballeros Vean 23 caballeros Con los cuales Estuve hablando Y de esos 23 Logré sacar Tres Pervertidos Por ejemplo Aquí está la cuenta Del primer pervertido Vamos a decir Que se llama Pepito Por cuestiones legales Tiene 47 años Tiene una foto En un laguito Con un sombrerito Tiene lo básico Le gustan los perros Parece una buena persona Pero No lo fue Para nada Porque Este primer pervertido Fue realmente bromeado Este señor Bueno Déjenles enseño Ha sido muy Pero muy Platicador Me puso un gusto Señorita Encantado de conocerte Como muy formal En Tinder Le pedí su número Al igual que a los otros señores Para decirles Que supuestamente Tengo 15 años Y ver como reaccionan Una persona correcta Lo que haría sería Decirle No gracias Estás muy chica Y la bloquea Estuvimos hablado De tonterías Y después le dije Que si podíamos Ponernos apodos Aquí viene la primera broma Te puedo decir Aceitunita Siempre me han encantado Las aceitunas Y dijo Si claro Me gusta ese apodo A mi me gustan Las manzanitas Me puso de apodo Manzanita Y yo aceitunita Vean Aquí le dije Que lo dijera En audio Y vean No puede ser Que vergonzoso Pero después le dije Oye Puedo confesarte algo Pero prometes No dejarme de hablar Le dije Es que tengo 15 Pero soy muy madura No hay problema ¿Verdad? Y dijo No para nada Literalmente No le interesó En lo absoluto Que tuviera 15 Él es un poco cotizado Es más de hablar Por mensaje En lugar de vernos En persona Como que si se nota Que le da Un poquito de miedito Después panas Aquí viene La segunda broma Después le dije Oye Te puedo decir algo Que sonará un poco raro ¿Me podrías hacer como león? Siempre ha sido Mi más grande sueño Y me mandó esto No sé en qué mundo Eso es un león Momentos más tarde Unas horas después Seguí charlando con él Como de costumbre Normal Y le dije ¿Puedo pedirte un último sueño? ¿Me puedes ladrar Como un perro enojado Y rudo Los más segundos que puedas? Y mandó esto No puede ser Miren Tengo que aceptar Su interpretación de un perro No estuvo tan mala Le dije ¿Puedes contarme un cuento? Tengo miedo Es que estoy solita Y dijo esto Le gustan las aceitunas Los perros Le gustan las aceitunas Los perros Y los leones No sabía No se estaba dando cuenta Que estaba siendo Absolutamente bromeado Le he intentado De ofrecer Conocernos en persona Y él sí Como que no acepta Así que dije Bueno Ya que le podemos hacer Tantas bromas por mensaje No sé si alguno de ustedes Ha visto este TikTok Que canta Don Ramón Como con inteligencia artificial La saqué de TikTok Y le dije ¿Me puedes mandar un audio Cantando esta canción Que te escribí? Y es la canción Del meme de TikTok Adela Y vean esto Escuchen esta joyita Por favor La cantó tal cual El meme Para hacerlo perder Su dinero y su tiempo Yendo a la tiendita Le dije Cómprame unos chetos Y me mandas foto Y cuando nos veamos En el futuro Me las das Será un bonito recuerdo Y dijo ¿De qué tipo de chetos? Azules Y me puso Va nena Horas después Me mandó una foto De unos chetos Y si le puso mi nombre Ahí Dani Se supone que soy Daniela Unos chetos azules Vean Si los compró No puede ser Bueno O sea Le hicimos perder su dinero Y un poco de su tiempo Al ir a la tienda Aunque probablemente Termine comiéndose Estos chetos Quedará como un tonto En unos momentos Que le hagamos la videollamada Yo con una peluca Y este hombre se dé cuenta Que no soy la chica De 15 años ¿Qué piensa que soy? Panas les tengo Una excelente noticia Y es que estamos A punto de hablar Con el primer viejo marrano Que aceptó hacer una videollamada Conmigo Me pondré la peluca Fingiré ser la chica Y vamos a ver Cuánto tarda en descubrirlo Y qué pasa Vamos a darle Tengo un poco de nervios No sé cómo reacciona Este viejo marrano Pero claro que saldrá bien Oye mi cara Ya está haciendo videollamada Está haciendo videollamada Ya, habla Bueno Hola ¿Qué haces? Pues yo nada Aquí sentada Este No sé si es que me da pena Pero me podrías ladrar Ay, es que sí me gusta ¿Puedes hacer más? Pues no sé Como que se me hace Muy Morrudo Y así Oye Y también le puedes hacer Como Como labias De león Sí, así Bueno No sé Es que me da un poco De pena Pero ¿Quieres ver mi cara? Sí, justo Ah, bueno Pero espérame Para que te enseñe mi cara Dame un momento Para arreglarme rápido ¿Crees que soy bonita? Yo creo que sí Es una chica Muy guapa Muy bonita Ah, gracias Soy una chica Ay, no Mi peluca Mi peluca Señor ¿Crees que soy una chica linda? No Colgo Colgo la llamada Colgo la llamada Bueno Bueno, panas Creo que fue una Buena elección Para este viejo marrano Esperemos No lo vuelva a hacer Y bueno, panas Aquí tenemos al segundo Viejo marrano Falto de pelo Tiene 55 años Aquí están varias fotitos de él Viendo hacia la cámara Estética Oye, qué buen caballero Se ve una buena persona Una buena gente Pero No es así, panas Déjenles demuestro por qué Y bueno, panas Como ustedes saben La meta Es hacerle 7 bromas A estos marranos Y creo que logré Mucho más que eso Todo empezó con esto Hola, Pepito Soy Dani Hola, Dani Gracias por la confianza Me dice Este es tu servidor Al natural Lo gracioso es Que cree que se ve guapo Es horrible Y le puse Guau, qué masculino Está soltero Le mandamos un audio Con la voz de mi novia Para que se la creyera ¿Y qué haces ahora? Puso Soy casado Espero no te incomode Además de pervertido Este anciano Tiene su pareja Le puse A mí la verdad No me importa eso ¿Pero a ti? Ahora veo TV A mí no me preocupa Ni me incomoda No es frecuente Conocer y platicar Con una tan joven Y bella mujer Me gusta tu voz ¿Y tú qué haces? ¿Tienes alguna relación? Si te incomodan mis preguntas Puedes decírmelo con confianza Y no preguntaré nada personal ¿Ya has salido con personas de mi edad? Le puse Jeje no ¿Primera vez? ¿Y tú? No Pero es inquietante Imaginar que Y con una chiquilla tan bella Le puse ¿Cuándo saldremos? ¿Podríamos vernos mañana? ¿Para así humillarlo en persona? ¿Será algo gracioso? Y puse una excusa Tenemos viajes programados Todo este fin de semana Hice tratos con unos turistas No sé qué horario Ni hasta dónde viajaremos Pero me gustaría mucho conocer En persona Y disfrutar de tu compañía Podemos agendar para más adelante Y me mandó una rosa Que dice Linda noche Donde te gustaría ir Para así organizarlo Le puse A donde tú quieras podemos ir Mañana sería genial Me puso Sí sería excelente Pero todo depende del horario De mi regreso Y me mandó Una foto De un viejito Y una muchacha Sonriendo ¿Qué rayos es esto, panas? Después mandó El sticker más perturbador Está censurado en este momento Pero es un sticker Realmente asqueroso Y después El viejito me preguntó ¿Qué edad tienes? Le comenté 15 GG Y tú 55 Me dijo Me gusta tu edad Acabo de llegar a mi casa Me desvisto para refrescarme Y después bañarme Y tú Este viejo rabo verde Le está diciendo a una niña De 15 años Que se desviste para refrescarse Y después bañarse Y le parece correcto Después me preguntó Te dejan salir sola Por tus papás Me gustaría mucho conocerte Y juntos Suspendimos Y después Random Manda una rosa ¿Qué rayos? Perversiones Y después rosas amarillas Preguntó más cosas turbias Y turbias Y mandó fotos Subidas de tono Están censuradas Obviamente Pero ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve este anciano? Así que No hizo nada Que lo humillara Por audio Por video Y aquí tenemos Al tercer viejo marrano Que bromeamos Tiene 43 años ¿Cómo rayos un viejo De 43 años Piensa que está correcto Hablar con una chica De 15 no lo sé Se ve alguien profesional Hasta fotos en albercas O sea Se nota que tiene dinero Es una persona Que tiene hasta licenciatura Aquí dice Le encantan los animales Hay unas canciones Que les gustan Y son canciones Así como fresillas O sea Si es una persona Que probablemente Tiene algo de dinero Pero eso no le quita Que sea un asqueroso marrano Así que Lo hicimos humillarse un poquito Hola ¿Cómo estás? Le puse Trabajando ¿Y tú? Comiendo jeje ¿Qué harás hoy? Sin plan ¿Y qué comes? Ceviche Dichosa ¿De qué es? ¿Cuándo me invitas Por un helado? Y de inmediato Él a lo que iba ¿Puedes hoy? Sin miedo Me puso Si con gusto ¿Dónde voy por ti? ¿De qué sabor te gusta? Entonces Le hice un poquito De plática Y panas Aquí está La primer broma Que le hicimos a este chico Le puse Oye ¿Te puedo pedir algo Un poco extraño? Me puso Dime ¿Puedes hacerle Como miau? Como gatito Ay Me da mucha pena pedirlo Pero siempre he querido Escuchar a un hombre maduro Diciendo eso Y me puso Miau En chat Y luego mandó esto Ven Miau Miau Literalmente no sabía Que estaba haciendo Pero mandó un miau Y después me mandó este audio Este hombre No se veía nada raro Hasta que después le dije Solo hay un pequeño problema Tengo 15 No me dejarían entrar Porque me estaba invitando A la película De Deadpool Y dijo Bye No puedo salir contigo así Estás muy chica Decía 19 tu Tinder Yo ahí me puse orgulloso Dije Es un buen hombre Está haciendo lo correcto No quiere salir Con una menor de edad Y después el viejo cochino Sacó su verdadero ser Y me dijo Igualmente eres muy linda Pero muy joven Le puse Gracias No tengo papás De todas maneras No me diría nada Vivo con mi abuela Y puso Si tú estás segura Podemos ser amigos ¿Te parece? Imagínense que un señor De 43 Sea amiga de una niña De 15 años Creo que eso no se ve Nada bien Y le puse Guapo ¿Te parece comprarme Unos chetos? Para ver si realmente Quieres conocerme Y vean lo que hizo Aquí viene otra broma Porque lo hicimos gastar Su dinero a lo menso Me mandó una foto De unos chetos Y me puso ¿Estos te gustan? Le puse Sí Estos me encantan Es momento De que lo veamos En persona Panas Lo que haremos Con este marrano En persona Será Hacerlo perder Lo más De tiempo posible De verdad que me encantaría Llevar a las autoridades Y que lleven A este tipo de marranos Al bote Pero Es un proceso largo Ya estamos hablando Con las autoridades De algunos estados Para ver si alguna Quiere colaborar Y apoyarnos Hacer estos videos mejor Aunque sea meterles Un sustito Que llegue un policía Y les diga Oye la próxima vez Que hagas esto No va a ser solo Una falta de atención Si no En el bote Te enseñarán Muchos trucos De los que te gustan Y bueno panas Vamos a hacer La última Y más grande broma Para eso esperamos A que fuera de noche Vean Este marrano Está listo Para encontrarse Con una niña De 15 años Y lo que haremos Para humillarlo Y hacerlo un poquito De broma Es hacerlo perder La mayoría De su tiempo posible Y grabarlo Ya estamos en proceso Para hacer una colaboración Con las autoridades Y darles una verdadera lección A estos marranos Mientras tanto le dije Podemos vernos 8-20 Es que salió malo Mi maquillaje Me dijo No te preocupes No necesitas maquillarte Para ir al parque Por un helado Eres naturalmente bella Viejo marrano De 43 años Poco de brillo A tus labios Y ya Le puse Ok Jeje Ya estoy casi lista Y él me dijo Ya voy para allá Y panas Olvidé un pequeño problema Y es que Por si no han visto La foto de perfil Que tengo Se parece ligeramente a mi Porque soy yo Así que tengo que mantener Mi personalidad Lo más escondida posible Y es por eso Que vine al Oxxo Si Encontraremos disfraces Para escabullirnos De estos marranos Averiguaremos Gorra de superman Gracias Gracias Así los pervertidos No sabrán que Daniela En realidad estaba Al lado de ellos ¿Crees que todo salga bien? ¿Qué crees que pueda salir malo? Yo creo que sí No te puede hacer nada Él es el malo En esta historia Y bueno panas Este yo creo que es El pervertido más tonto Que he conocido Porque me dijo Ok ya aquí Y me mandó una foto De él Donde está en la fuente Trae una playera Como azul Y yo me puse estos lentes Para despistarlo Déjenles cuento mi plan Para que grabemos A este anciano Lo hagamos perder El mayor tiempo posible Esperemos no salga mal Panas Porque esto puede salir Mal o muy bien Bueno panas Creo que ya está aquí Atrás de nosotros Ya nos encontramos En el parque Que quedamos de vernos Con este marrano Asqueroso pervertido Lo que vamos a hacer Vamos a fingir Mi novia y yo Grabar un vlog Y se vele en el fondo No va a sospechar Que venimos A grabarlo a él Vamos a darle Es el que está hasta allá Bueno panas Ya lo estamos viendo Ya lo tenemos a la vista Tienes que grabarme Ya lo tenemos a la vista Muy muy lejano Ya lo tenemos a la vista No sé si en este momento Se alcanza a ver Aquí estamos en un lugar Donde más o menos Hay algo de gente Y creo que ya lo tenemos A la vista ¿Concuerdas con la foto Que vimos? Vamos a tratar De hacerlo perder El más tiempo posible Sin tener que enfrentarlo Camarógrafa Como las estás viendo ¿Está fácil grabarlo o no? Si nada Es que voltea Ahorita me espanté ¿Se paró o no? Ok Vamos a fingir Seguimos grabando Aquí el video panas Perdón, perdón No me voy a mover Mi novia grabó el pervertido Yo aquí no me muevo No me muevo Mi novia está grabándolo Está buscando Ok, ok Vamos a ¿Qué tal si nos vio grabando? Ok, ok Pasa, pasa Creo que nos vio grabando Ya se movió de posición Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a alejarnos de la zona Y le voy a hacer una llamada Que voy tarde Que me lastimé el pie Que ahora vengo O si no lo haremos Caminar unas calles Que yo creo que sí nos vio Porque justo se puso atrás de un árbol Donde ya me era imposible grabarlo Oh, no puede ser Vamos hacia el otro lado del parque Y vamos a hacerle esta llamada A ver cómo reacciona Este asqueroso puerco marrano Ok, panas Tenemos una llamada perdida Del viejo cochino Sí, estaba allá Sí, estaba allá Hola, ¿qué tal? Hola Oye Fíjate que venía corriendo Y me doblé el pie Y estoy aquí ¿Dónde estás? Estoy como a una calle del parque Ah, ¿qué vas a venir? Espérame tantito No sé ¿Qué me recomiendas hacer? Espérate dónde estás Y te voy a ver ahí Para que no te lastimé No te pierdas Sí, sí, porfa Para que me ayudes a pararme Para empezar Sí, te mando a la ubicación Bueno, ahora el siguiente paso Es hacer que pasen unos 10, 15 minutos Le mandamos la ubicación Que vaya a caminar ahí a lo menso Panas, todavía no encontramos un lugar De donde podamos grabarlo Para hacerlo caminar Pero sigue perdiendo el tiempo El tiempo sigue pasando Danielita obviamente nunca llegará Y el alma de este cochino bajará Panas, ya estamos trabajando Para colaborar con las autoridades En un próximo video Y hasta hacerlo mucho más fuerte Por ejemplo Ahorita estábamos pensando ¿Qué tal si llevamos a mi novia Como si ella fuera la chica de 15 años? Aunque mi novia es más que mayor de edad Y que el marrano esté ahí hablando con ella Que demuestre sus intenciones Y pum Llega la policía Y se lo llevan Creo que eso estaría genial ¿No? ¿Qué te parece? Sí, estaría muy bueno Se le daríamos una buena lección A los cochinos Ok, panas Está pidiendo que le mandemos la ubicación Y se la vamos a mandar literal Enfrente de nuestro coche A ver, pon la ubicación Así Ok, ok Ya le mandamos la ubicación Ya le mandamos la ubicación Vámonos Literal está enfrente del coche Panas, corazones Está acelerado Literal le mandamos la ubicación De aquí al lado Pero vas a tener literalmente Unos metelitos Ok, panas Se está pasando literalmente Al lado de nosotros Ya se fue Oh, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene Se está parando Y ahí viene la policía por él Ok, panas Se paró Se paró Aquí está Vean, lo van a ver a la izquierda Ahí está Trae buen No, no, no Suba hasta no sonar Ahí estaba Sí, ahí está ¿Lo vieron? ¿Sí lo viste? Sí, sí lo vi Ok, panas Y bueno Dejémoslo ahí Que pierda su tiempo Este viejo marrano en su auto Podríamos ver su auto Sus placas Trae un buen auto Me sorprende Qué decepción con este viejo Pero antes de que nos cache, panas Tenemos que huir de aquí Tenemos que Oh, ahí viene atrás de nosotros Sí, es él, ¿no? Sí, ahí viene atrás de nosotros ¡Ah, viene atrás de nosotros! Ok, panas Nos está siguiendo Nos está siguiendo No tengo idea Nos está siguiendo, panas Vamos a seguir derecho A ver si nos sigue Ahí viene hacia acá Ok, vamos por otro camino Mi corazón se está acelerando No tengo idea Por qué este viejo marrano Nos está siguiendo Pero a lo mejor será Que manejemos un poco más rápido Ok, panas No tengo idea Cómo tiene este hombre Los tanates de seguirnos No tengo idea Y no sé cómo los vio grabándolo Vamos a hacer un pequeño corte Para huir de este hombre Eso fue de sus minutos Ahí viene todavía Ahí viene todavía Ok, panas Pues vamos a perderlo No, ya, ya, ya Ya no me está alcanzando Oh, no Pero se va a poner El semáforo en rojo No puede ser No puede ser No puede ser ¿Por qué rayos nos sigue? Y bueno, panas Por fin logramos escapar De este turbio Creo que nos estaba siguiendo Porque nos vio grabando O no estoy seguro, panas Pero sí nos siguió un poquito Y ahora es momento De marcarle A ver qué nos dice Me mandó los siguientes mensajes Me ubico al parque ¿Dónde estás? Según la ubicación Estás en tu casa Frente al parque Ya me voy Va Él llegó a las 8 de la noche Al parque Aquí dice su primer mensaje Ya aquí a las 8 de la noche Y se fue a las 8.51 Así que exitosamente Le hicimos perder Más de 51 minutos De su vida A este viejo marrano Y ahora vamos a decirle Que dónde está Que no lo encuentro Con voz de hombre Para ver cómo reacciona Bueno, no te encuentro No te encuentro guapo ¿Dónde estás? Guapo Te estoy esperando Yo soy Dani Me duele mi pierna Me duele mi pierna Este Y bueno panas Hago este video Para que tengan cuidado Con lo que ven en internet Este tipo de viejos cochinos Está en cualquier lugar Y esperen el próximo video Donde colaboraremos Con las autoridades Para darles lo que se merecen A estas abandijas Así que suscríbanse Y dejen un comentario Cómo quieren que los enfrentemos O cómo quieren que nos burlemos de ellos Por ejemplo Podemos hacerlos vestirse De voz light year Porque va a ser mi cumpleaños O algo así Que lleguen vestidos No lo sé Dejen en los comentarios Suscríbanse Y denle like